Hola, soy Mariela Gutiérrez Arviso, encargada del Departamento de Lenguas Extranjeras. A nuestros alumnos universitarios y extrauniversitarios quiero decirles que las clases siguen. Los profesores y el personal administrativo han estado trabajando arduamente para llevarles espacios educativos de calidad a través de las diferentes plataformas virtuales. Por favor, pónganse en contacto con ellos. Quédense en casa, es lo más seguro. Somos búhos y volamos alto. Gracias. Hola, soy Germán Ríos, docente del Departamento de Lenguas Extranjeras y recuerda que durante la contingencia no estamos devaluaciones. Todas tus maestras y maestras seguimos capacitándonos en diferentes plataformas virtuales para así poder poner a disposición material de tu clase y continuar con el semestre. Recuerda que es muy importante mantenerte informado a través de las redes sociales de la Unison y seguir todas las recomendaciones sanitarias. En casa estamos más seguros.